Hola amigos VIP Clase del Universal. Soy Fer Espíritu y los quiero invitar a conocer un poco más de mí y de mi trayectoria. Fer, muchas gracias por recibirnos. Vamos a empezar platicando sobre tu nueva colección. Claro, Dani. Gracias a ustedes por siempre tenerme presente y por estar aquí en cada uno de mis logros y éxitos. Muchas gracias. Cuéntanos la nueva colección que vas a lanzar, que sabemos que siempre tus propuestas están muy inspiradas en esta cultura del verano, de la playa, del mar. Es una nueva colección justo hecha para el verano, o sea es primavera-verano y bueno ya en esta ciudad es un verano total, ¿verdad? Pero está inspirada justo en poder resaltar el cuerpo de la mujer, en poderla hacer sentir segura y cómoda en sus días de vacaciones o en sus escapadas en el verano. También está inspirada, son colores muy alegres, son estampados y lo hice en colaboración con una amiga que le tengo mucho aprecio, justo como para poderle dar una versatilidad a mi marca y un toque o un giro distinto. Y además cada vez que has presentado colecciones siempre tienen la inspiración de un destino que tú ya visitaste. Cuéntame cuál es la inspiración para esta colección. Esta vez fue Capri, bueno la Costa Malfitana y Capri y creo que hay una inspiración muy fuerte sobre lo que viene siendo platos, todo lo que es, las vajillas tienen como todo el contexto de esto cargado y entonces lo decidimos plasmar en la tela. De esa forma para que la gente como que fuera un giro distinto y un atractivo que les cautivara la mirada. Pero entonces ustedes también diseñaron los textiles. Sí. Qué increíble, cuéntame un poquito más acerca de esa parte del proceso. Eso lo hice en colaboración con, tengo diseñadoras, ella se llama Alicia Hornelas y me ayudó como que literalmente empezamos desde cero. Le dije quiero estos platos plasmados, cómo se verían, mezclados con este otro tipo y de ahí partimos y creo que fue una idea increíble porque nunca me había atrevido a tener estampados, siempre eran lisos. O sea que tu visión como diseñadora también ha ido evolucionando con el tiempo. Sí. Si tuvieras tú que hacer esta recopilación de los años que llevas, ¿qué es lo que más has aprendido? En esta transición he aprendido que siempre te debes apegar a lo clásico y a lo elegante, pero sí también apostarle un poco a darle un giro distinto que es precisamente lo que cautiva a tu cliente. El hecho de algo original y algo que llame la atención o que le hagas sentir que ese es el outfit o el look o el vestido que tiene que llevar para ese viaje específico. Que le hagas sentir seguro, segura principalmente. Y en términos de cómo vas apuntalando tu marca para que cada vez la conozcan más y así, háblame de este showroom que sabemos que está todavía en proceso, ¿cierto? Así es. La verdad es que me ha llegado de muchas amigas que empezaron siendo clientas y hoy considero amigas de la vida que me acompañan y que siempre están ahí presentes y creo que ellas han sido mis musas y además de tenerles muchísimo cariño, me gusta que son mujeres que inspiran, mujeres que realmente te permiten el visualizarte y el verte en ellas porque son admirables en su sentido profesional, familiar, vida personal, entonces creo que ellas son fundamentales para mi carrera. Y que además las has ocupado también para diferentes shootings, desfiles. Todo. Esta parte justamente de apoyarse entre diferentes emprendedoras, hacer sinergia, incluso apelarle a la sororidad. ¿Qué tan importante es para ti como mujer, como diseñadora? Es fundamental, creo que es lo más importante. Creo que yo no hubiera salido adelante o no hubiera resaltado si no hubiera sido por ellas. Porque creo que la unión de estas mujeres y ellas ser punto referencial y apoyar de la forma en la que lo han hecho es fundamental. Además de que de la mano va que también yo las admiro y que son mujeres completas, que yo consideraría completas. 100% y ahora aprovechando estos personajes cercanos que se vuelven también tu inspiración, hablemos de lo que te inspira a ti como diseñadora. Estos grandes iconos, me encantaría saber de dónde agarras tu inspiración de aquí y de allá. Creo que mi mayor inspiración en la vida es Coco Chanel, también Dior. Ahorita me encanta que están muy de moda todas las series, entonces puedes llegar a ver la vida de que todos de cerca. Además me gusta que van de la mano con la historia. Me gusta que la moda tiene la capacidad de poderte enseñar lo que... O sea, tiene la capacidad de poderte enseñar cómo va de la mano con la historia. Y de acuerdo a esas se va modificando o va haciendo cambios. Entonces realmente hay personas que llegan a pensar que la moda es como algo superficial, pero yo lo veo que es literal la continuidad de la historia. ¿Qué le dirías justamente a esas personas que piensan que la moda mexicana todavía no tiene ese nivel como las grandes marcas? Tú eres parte de la moda mexicana. Creo que sí, cada vez nos estamos capacitando más, cada vez le estamos echando más ganas, cada vez queremos traerles nuevas corrientes o nuevas tendencias que puedan marcar y que puedan crear esta sinergia y que conecten las personas con eso. Entonces creo que cada día estamos más avanzados. Además, creo que la creatividad del mexicano es impresionante y podría llegar a superar cualquier otra. 100%. Cuéntame ahora de esta parte que también nos encanta de tu presencia en social media y que te hemos visto cómo has evolucionado también de ser un personaje que hablaba de temas como de moda y muy glamurosos. Y ahora también haces recomendaciones para food y tal, o sea, una cibarita. Cuéntanos cómo esa parte también de ti debe comunicar. Eso nació justo, en la anterior pregunta te lo iba a conectar un poco, qué chistoso, porque nació en París, estuve viviendo en París y ahí fue cuando comparé cómo qué nos faltaba en tema de la moda mexicana en comparación con los parisinos, que bueno, es una de las sedes principales de la moda. Y a partir de ahí también me dio un tour gastronómico y entonces le empecé a agarrar como este aprecio a conocer distintos lugares y poder hablar de eso. Y siempre me preguntaban sobre mis listas de los lugares que estaban de moda. Y fue así que dije, ah, ¿por qué no compartirlo esto de otra forma a través de mis redes y que la gente pueda dejarlo guardado para después ir con la persona que quiere o tenerlo ahí presente en sus viajes? Pero además has tenido una muy buena respuesta. La verdad es que me metí a stalkear un poco, ver los comentarios, ¿no? Porque pues siempre eso te da un medidor de cómo es percibido el personaje. Y me doy cuenta que la gente se interesa, te pregunta, ¿cómo te hace sentir estar alcanzando ese nivel de cariño con la gente? Claro, a mí me encanta realmente, o sea, me ha traído como justo eso, el poder compartir y poderle aportar a otras personas sobre el conocimiento que tengo de lugares, de spots interesantes, todo eso. Y bueno, también he recibido como que mucha crítica, o sea, en el aspecto de como comentarios. Veo ahorita una sociedad un poco dividida y como que de todas maneras tratamos de contestar lo más amable posible porque vemos que finalmente es muy fácil estar atrás de un teléfono móvil criticando, pero lo padre es poder llegar a aportarle algo a la comunidad porque el fin de eso, más bien, es poderles compartir lo que yo he vivido, ¿no? Porque es un contenido totalmente orgánico. Claro, sí, y además pues también es tu visión del mundo, es tu propuesta, ¿no? Sí, claro, porque empezó como la Ciudad de México, pero es porque es un contenido que tengo de años y años, tengo listas interminables con amigas mías de Nueva York, de Japón, de los lugares más interesantes en estas ciudades, las ciudades más importantes del mundo y como que creo que es válido poderlo compartir con otras personas, todo este conocimiento y todo este lifestyle. O sea, pero entonces estás haciendo como recuperando el material que ya tenías de diferentes viajes. De diferentes viajes. O cuando dices una lista te refieres a que ya está trazada y vas... Ya está trazada, ajá, y tengo el contenido, pero se está complementando. Entonces viene justo la creación de todo este contenido. Para poderles aportar y regalar mis recomendaciones. Quien las quiera tomar, qué padre. Y quien no, pues ya. Y quien no también. Oye, pero abramos una ventana un poquito más a Fer Espíritu Persona, porque como diseñadora ya habrá oportunidad que te conozcan a través de tus colecciones. Ahora con esta nueva etapa de generadora de contenidos, mucho más. Pero todos son como diferentes momentos en tu vida. Me encantaría que nos platicaras cómo es Fer Espíritu en un día a día, en su vida cotidiana. En un día a día. Fer Espíritu ama la Ciudad de México. Creo que por eso regresé. Y me gusta la comodidad que tenemos, la forma, el lifestyle tan sencillo que puedes llegar a tener, o sea, el estilo de vida más bien. Y la calidad de vida que puedes tener en la Ciudad de México, que creo que en ninguna otra ciudad del mundo. Y mi día a día es prácticamente el compartir mis clases de ejercicio, que son fundamentales, el poder crear nuevos diseños, el sentarme con las diseñadoras y poder plasmar mis ideas y a partir de ahí puedan ellas guiarme y crear una colección. Porque, pues bueno, al final soy abogada. No estudié diseño. Pero creo que con la ayuda del equipo que te conforma, creo que con esa puedes lograr realizar muchos sueños. Y también me encanta convivir con mis amigas. La verdad es que sí tengo muchos compromisos personales y de eventos. Y eso me encanta. Me gusta como que México se ha vuelto una ciudad. Ha evolucionado mucho en estos cinco años. Y yo veo que hay eventos por todas partes y que cada día hay lugares más interesantes. Y que cada vez hay más capital externo viniendo a invertir a mi ciudad. Entonces no me puedo sentir más orgullosa y querer más esta ciudad. Y no sé por qué yo tenía en la mente que tenías como ya a nivel personal como esta intención más zen, más como... Sí, me gusta. Qué bien lo ves. Sí, 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 justo. Me interesa mucho el tema espiritual. Creo que el conectar con todo esto que hoy está de moda, con ese lifestyle sobre salud y bienestar, creo que es muy importante para la salud mental. Y que es fundamental para todo. Va a ser la forma en la que te desenvuelvas personalmente, socialmente. Entonces esto es como que, pues sí, un pilar muy importante en el día a día. Y que tienes que tener en tu vida bien, porque si no, no te va a funcionar todo lo demás. Entonces, no sé, si a ti te funciona meterte a los hielos, que ahorita lo hice, y ahí sientes que sueltas muchos temas, pues haz eso. Si a ti te queda bien meditar, pues apórtaselo a tu vida o la respiración. Son como detallitos que suenan insignificantes, pero resultan que son un cambio total a tu vida. Y sí, los he implementado en mi día a día y la verdad me ha cambiado la forma de ver las cosas, la forma de tomarte los temas personales. Sí, claro, y además porque también cuando llevas un estilo de vida como el tuyo, que estás de cierta manera como muy visible para la sociedad y así, siempre hay que buscar maneras como de que la energía se filtre, ¿no? Totalmente, que fluya. Porque el otro día, hablando con una amiga, me decía, no te cansas de ver tantas personas, no te absorbe ese tema energéticamente. Y le decía, no, la verdad es que como que lo veo como una oportunidad de compartir ideas y donde puede surgir algo muy interesante. O a veces simplemente te van a compartir algo que han vivido y que les ha cambiado a ellos o lo que sea. O simplemente es distraerte, ¿no? Pero a través de todos estos métodos o todos estos nuevos aprendizajes sobre tu salud mental, creo que te pueden ayudar a también, por así decirlo, si es que si llegas a sentir que te consume mucha energía el tener demasiados eventos sociales, sí, es una forma de canalizarlo y exteriorizar toda esa energía que a veces también llega a no ser del todo positiva.